O sea, los amigos de Banda Fortaleza, ahora y los saludos cordiales, vamos continuando con más de la música, los semitas, de los semitas solicitados hoy se llama por una mujer casada, los semitas rancheritos para que lo baile, avanzamos con la música, pago se le dice. La mujer casada dicen que voy a morir, mi espirazo me hace ganar, si ya me quieres seguir. Cuando la abrazó y la besó, toda se pone a tendrán, y dice que su marido no la sabe acariciar. Un saludo 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 Un saludo